todas no confiaban que la catalina de la diva del ring era una buena luchadora creían que no era una amazona, me lo hicieron saber muchas veces pero lamentablemente hoy vencía Jaruchita, Reina Isis, mi paisana Stephanie Barque y todas las demás que estaban en ese lugar pero mira, la diva del ring ya salió y es que 20 de octubre la catalina va a salir con ese campeonato así que no se lo esperen y a los que quieren que gane otra quédense sentados, saquen una cobijita porque el próximo año van a tener ese sueño, pero este ya es mío ¿Cómo describirías esta noche? Porque vas a pelear por tu primer título en la empresa y aparte teniendo al público al principio también en contra en la final contra Jaruchita ¿Cómo la describirías? Me parece una falta de información la tuya porque el viernes pasado tuve una lucha gracias al público que votó por mí fue por el campeonato mundial del consejo femenil y mira, estuve así de ganarle y Stephanie se le puso la piel de gallina porque lo sabe y todos lo saben, soy una digna amazona y créanme que este 20 voy a salir con el cinturón en mi cintura La catalina le preguntaba un hecho hoy a Stephanie Vázquez y ahora la pregunta para ti La lucha libre femenil chilena está dando mucho de qué hablar aquí en el consejo ustedes son la punta de lanza para que esto sea una gran realidad en Sudamérica y en el mundo Mira, en Sudamérica ya estamos haciendo algo Argentina, Bolivia, Perú, todo lo que es Sudamérica ya hay muchas gladiadoras, luchadoras hay dos chilenas acá, por qué no esperarse que una argentina o de otro país vengan y empiecen a hacer de lo suyo el mundo femenino en México, la lucha mexicana, todas queríamos llegar llegamos y nos estábamos poniendo así llevo seis meses en la empresa y mírame, ya tengo mi opción titular y el 20 voy a ser campeona ¿Cuál es la clave de la catalina? comenta seis veces, seis meses de triunfos de que el público nos te ha arropado y las amazonas también vengo de Estados Unidos, todos lo saben vengo de un mundo donde lamentablemente no se me dio a conocer qué era lo que traía la catalina y llegué aquí y dije no, voy a marcar territorio toda la gente va a saber quién es la diva del ring bienvenida Catalina, ya saben, todos saben que la catalina tiene mucho tengo 23 años, vengo haciéndolo desde los 17 años que salí de mi país a David David, mira, 23 años ya estoy conquistando el consejo Sara Stock es quien me está aquí guiando todos la conocen, fue una leyenda acá y por qué no, la catalina va a ser su discípula Catalina, lo que vimos el viernes pasado, lo que vimos esta noche es solo una pequeña muestra de esa nueva era que viene en el Consejo Mundial de Lucha Libre las extranjeras van a dominar la arena México más que la extranjera, yo no quiero meter que las extranjeras van a dominar aquí cualquiera puede dominar, lo que sí es que la catalina llegó a dominar el consejo tengo 23 años, llevo 6 meses en la empresa, te lo repito ya tengo mi segunda opción titular y estoy segura que este 20 toda la gente cree en que la catalina va a salir con el campeonato y te lo aseguro ¿Qué te gusta de rebajo? Mira, no sé quiénes van a estar en la segunda ronda ojalá sea lluvia porque ella es la antigua campeona y sí me gustaría enfrentarme a ella y ganarle en su cara el campeonato universal La catalina, enfatizas mucho la cuestión de los 23 años, de ganar serías la más joven y es un campeonato que nadie te lo quita, es honorífico las campeonas se lo quedan para siempre y eso pondría un plus a tu carrera sería el primer campeonato importante que tendría en mi carrera ya porté una máscara muy importante siendo la primera luchadora máscara de David B y ahora quiero ese campeonato y quiero ser, y quiero que recuerden y quiero que digan, y quiero que hablen y quiero que pronuncien a la diva del ring donde sea la catalina vino y deshizo ¿Serán dos semanas intensas, campeonato y también por qué no el Grand Prix? El Grand Prix se viene increíble tengo, ya vi la lista de estadounidenses que vienen japonesas tengo ahí también una maestra que nadie sabe, David B fue mi maestra que es Sumi y ella me entrenó para la primera batalla que tuve acá que fue el torneo Irma González porque ella también estuvo creo que di un buen rendimiento gracias a ella porque ella vino aquí, me entrenó y yo creo que este torneo también lo puedo ganar el Grand Prix ¿Por qué no se va a Chile? ¿Y por qué no se va con la Catalina? La Catalina viene haciendo y deshaciendo tengan eso en claro la diva del ring se queda la diva del ring va a ser la cara femenina del Consejo Mundial de Lucha Libre les duela, no les duela, lloren o no así será Pues venciste a la Jarochita cometas que más esperas a Lluvia en la final la verdadera indomable es la Catalina Sí, así como lo dices me encanta como suena ¿Por qué no deshacer a ese tag team que lleva años en la empresa que nadie puede detener? Pero mira, la Catalina venció hoy a la Jarochita ¿Y por qué no el 20 es vencer a la Lluvia? Y así que las dos terminan llorando Catalina, ¿qué le dices a la afición que se te entregó hace seis meses? Has conquistado al público también por ti en la noche de campeones y hoy también te entregó en esta noche Yo creo que se están dando cuenta de quién es la Catalina La Catalina vino a cambiar el sistema claramente La Catalina no solamente sabe luchar bien también se sabe entregar Mira, yo soy un producto me veo bien platico con las fanaticadas la gente me ama yo los disfruto amo que me aguchen amo que me amen y se nota cuando va saliendo la Catalina la Catalina baila con sus agucheos con sus gritos y lo dije una vez la Catalina vino a cambiar el sistema así que consejo un día de lucha libre las futuras generaciones o se ponen el pie y empiezan a entrenar y se ven bonitas arriba del tren y luchan bien o no porque la Catalina llegó para quedarse La Catalina es el mensaje para las nuevas que han llegado llegar a una nueva camada para este torneo todos se dieron cuenta hoy día como fueron las nuevas yo no tengo que decir nada y todos vieron porque la Catalina ganó con esto podríamos decir con todo este año que has tenido aquí al Consejo que la Catalina podría ser o va a ser la próxima cara del Consejo Mundial de Lucha Libre ya lo dije la primera vez que yo llegué aquí la Catalina llegó al Consejo y lo dijo en cada entrevista que he tenido yo voy a ser la cara femenina del Consejo Mundial de Lucha Libre cuando digan Consejo Mundial de Lucha Libre y digan sus caras femeninas van a decir la Catalina pasando estos compromisos Catalina insistirás por el Campeonato Mundial femenina yo dije y se lo dejé muy en claro muy paisana somos muy compañeras yo la admiro demasiado ella fue una pionera en la lucha libre chilena tanto como yo yo sí la quería ver como campeona pero cuando llegó la opción para la Catalina lamentablemente yo también me quiero ver como campeona y mira Stephanie Bacar que disfrute porque yo estoy por el Universal ahora y por el Grand Prix pero terminando octubre me voy a preparar porque quiero ese campeonato quedé con ganas de tener ese campeonato todos vieron a esas niñas llorando por la Catalina y gritando y cuando perdió la Catalina se deshacieron lo prometo y se los prometí a ella y a cada aficionado que creyó en mí que gana el campeonato Mundial Femenino de Consejo va a ser de la Catalina y esa dedicatoria va a ser para todos los que lloraron y hoy día el triunfo es por esas niñas porque yo me preparé y vi ese video y dije yo cuando chicas fui a ella yo creí en alguien me falló les fallé lo siento pero hoy día les cumplí y les voy a cumplir el 20 siendo la campeona universal del Consejo Mundial de Lucha Libre el 2023 es de la Catalina no esperen nada más de las Amazonas porque la Catalina ya llegó y no se va a mover muchas gracias muchas gracias